Cabe decirte que Gabriel Terrazas está en la Plaza del Estudiante porque hay una feria. Gabriel, buen día. Así es Valentina, en este momento ya está lista y por supuesto presto lo que es el conjunto autóctono que van a tocar una chovena chiquitana en este momento. Chicos, adelante por favor, para que vamos dándole ya ambiente a lo que va a ser este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por ese lado está ahí, quiero mostrarles chicos, esto es lo que se vive a esta hora de la mañana en día viernes. También les voy a mostrar un poquito de la artesanía que hay ya en este momento para darle a todo el público y darle por supuesto todo lo que se vive y se muestra en cuestión de cultura y tradición de los pueblos originarios en este caso. También la danza está presente chicos, comentarles porque en este escenario se va a vivir poesía, se va a vivir teatro, toda la familia está invitada, ¿es así? Sí, bueno, muy buenos días, gracias por estar presente. Nosotros como gobierno municipal por parte de la Dirección General de Cultura y Turismo y la Unidad de los Pueblos Indígenas estamos realizando esta segunda versión de la feria en honor a los pueblos indígenas que están dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos siete pueblos indígenas que van a estar presentes mostrando sus artesanías, su música, su danza, su comida. Esto es parte de todo un shock que vamos a tener, ¿no? Bien, perfecto chicos, ¿qué les parece? Este panorama es que se vive, ustedes si no tienen planes para ir a algún lugar, están invitados también para que se vengan a la plaza de la estudiante. Sí, sí, claro, qué ganas de poder estar ahí presente en esta feria donde hay mucha expectativa también de la población para poder asistir, comprar artesanías. A mí me encanta la artesanía, sí. Me encanta porque no siempre se consigue, es un poquito difícil y esta es la oportunidad perfecta no solamente para disfrutar de esta cultura sino también de comprar algunos detallitos que nos encantan. Ahí nos vemos entonces en esta gran actividad festejando el Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué nos traiga algo, Gabriel? Por favor, ¿qué nos traiga? Hay una bandolerita, eso me gusta. Una, a ver, a ver qué tiene esa con rosado. Esa para mí, la otra para Nicole, la misma. A ver, ¿qué más tiene? Ay, mirá qué linda. A mí creo que esa me hace, ¿no? Sí, sí, la podemos prestar, no hay ningún problema. El color verde de Santa Cruz también, que bueno, de hecho ya estamos contando los días para llegar a septiembre. A ver, miren ustedes ahí toda la artesanía entonces, esta actividad es importante. Hay cosas novedosas, ¿no? Más allá de lo que nos gusta, es lo clásico. Hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver y hablo específicamente de algunos portalapiceros diferentes para poner otro lapicero. Ni siquiera el mismo lapicero. Cada detalle, cada cosita. Lo que pasa es que ellos van innovando, ¿no? El material sigue siendo el mismo con el que trabajan, pero la innovación, la creatividad que tienen los artesanos es increíble. Valoramos mucho como bolivianos lo que tenemos en nuestro país, en esta feria. Ahí nos vemos entonces. Gracias por la información, Gabriel.